Más de 50 suboficiales fueron ascendidos en la Policía Nacional. El pasado 15 de abril en las instalaciones del Comando de la Policía Nacional en Quibdó, se celebró una ceremonia en la que se ascendieron a más de 50 suboficiales que han dedicado la mayor parte de su vida a velar por la seguridad de los ciudadanos. Sí, para nosotros es un honor como institución. El día de hoy estamos celebrando el ascenso de 55 suboficiales, hombres y mujeres chocuanos, lo cual para nosotros es un motuño de orgullo poder hoy imponer estas jinetas que les significan a ellos su grado que están adquiriendo el día de hoy. Los inviste de autoridad para ejercer funciones y asignarles más responsabilidades al interior de la institución. Reitero nuevamente que para la Policía Nacional es un orgullo, una satisfacción, el día de hoy poder otorgar a estos señores suboficiales que han dado lo mejor de ellos a la patria, han sacrificado sus familias y es motivo de institución, reitero nuevamente, para la Policía Nacional y en este caso para mí poder otorgar a ellos el grado al cual van a ascender el día de hoy. Estos hombres y mujeres que están ascendiendo hoy están celebrando su ascenso donde ya tienen más de 20 años, algunos de ellos 25, 15 años respectivamente, de sacrificio, de trabajo por la comunidad, hombres y mujeres chocuanos que están dando lo mejor de sí día a día para lograr la convivencia pacífica que todos deseamos. El trabajo de quienes fueron ascendidos y de todos los policías en general es trabajar mancomunadamente con la comunidad para que se sigan realizando operativos que ayuden a acabar con la delincuencia. La política institucional nos dice que nosotros como policías y estos jóvenes que están ascendiendo hoy deben seguir realizando su trabajo mancomunadamente con la comunidad, con las autoridades, seguir realizando todo ese tipo de operativos que para nosotros nos generan ese tipo de resultados positivos, pero nuevamente repito que lo más importante es seguir trabajando de la mano con la comunidad y las autoridades. Sí, para nosotros es importante fortalecer el trabajo comunitario, las autoridades civiles, las autoridades militares, la comunidad, hacer un trabajo conjunto y tener obviamente un fortalecimiento de nuestros resultados. CNC Noticias Directora de la Biblioteca Nacional Directora de la Biblioteca Nacional habló con CNC Noticias y nos contó cuáles la importancia de estos espacios en la cultura. El Chocó es uno de los departamentos con más legado cultural en Colombia y es por eso que desde la lectura se quiere cambiar la perspectiva que tiene el país de este departamento, dice la directora de la Biblioteca Nacional. Bueno, la idea es consolidar todo el trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos cinco años. Probablemente ustedes saben que el Ministerio de Cultura le ha aportado al Chocó grandes recursos. Creemos que es uno de los departamentos más ricos en patrimonio cultural. Consideramos que es un departamento que ha sido mal leído por el país. Nosotros queremos contribuir a esa nueva lectura que se debe hacer del Chocó a través de las expresiones escritas y orales y para eso las bibliotecas públicas son un espacio muy importante. El Chocó hoy en día tiene 33 bibliotecas públicas, este año se van a construir alrededor de 16 bibliotecas más. Nosotros estamos muy entusiasmados porque además acaban de nombrar como Vice Ministra de Cultura a la doctora Mena que es una persona absolutamente empeñada en darle una nueva voz al Chocó. La cultura es precisamente eso, es hacer que convivan una multitud de expresiones y de voces. Las bibliotecas son los espacios en donde reposan las voces del pasado, pero son también las voces del presente y las voces del futuro. Estamos apostándole a la firma del acuerdo de paz y a través de esa situación el Chocó se va a beneficiar enormemente y la expresión escrita de todo lo que viene sucediendo y de todo lo que no se ha dicho es importante que en el Chocó a través de la cultura, de la educación, de la lectura podamos los colombianos conocer cuál es esa belleza y esa hondura del Chocó. La mejor manera de incentivar a los niños a leer es dando el ejemplo, es por eso que Consuelo, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, invita a los padres a que saquen de su tiempo para enseñar a sus hijos a leer y para mostrarles la importancia de esto. En algunas instituciones educativas también, nosotros invitamos a que los maestros y los padres de familia saquen un momento de cada día. Los padres pueden sacar 10, 15 minutos al día con los libros que tiene en su biblioteca pública. También en los colegios estamos haciendo todo un proyecto que es para incentivar a que los niños vayan a las bibliotecas y en las bibliotecas se encuentran libros que pueden llevar a sus casas los niños. Nosotros tenemos un caso aquí precioso de la Biblioteca de Ismina, donde la bibliotecaria ha sido una líder extraordinaria para hacer que los niños se apropien de la biblioteca sin sus padres, aunque sus padres deben y obviamente están dedicados a trabajar y a consolidar la educación de sus hijos, por momentos pueden confiar que el bibliotecario también les puede ayudar a esa educación de los niños. Y a la vez esos niños llegan a sus casas con libros y les leen a sus padres 10, 15 minutos. Hemos encontrado que la disposición es una triada maravillosa que es Bibliotecarios, Maestros y Padres. Dicen. CNC Noticias. Estos fueron otros hechos de su interés aquí en CNC Noticias. En la Institución Educativa Femenina de Enseñanza Media y Profesional se realizó un evento programado por el movimiento Todos por la Educación. Todos por la Educación es un movimiento que tiene como finalidad que la educación sea una prioridad. Todos por la Educación es un movimiento ciudadano que nació en el 2014 y su principal objetivo es lograr que la educación sea una prioridad. Somos un movimiento no partidista que partimos desde la ciudadanía, que sale de una iniciativa de varios jóvenes a nivel nacional que se preguntan cómo podemos pasar de la crítica a la acción y que entendimos que la educación es ese motor de desarrollo de un país y que en esa medida era responsabilidad de nosotros y de todos los ciudadanos exigir una mejor educación para nuestro país. Y lo que hacemos es que nos movemos en dos frentes. Por un lado, hacemos incidencia en políticas públicas. Quiere decir que con nuestras propuestas llegamos a los tomadores de decisión, secretarios de educación, alcaldes, a decirles esta es la propuesta en educación que necesita la región. Y nos articulamos con ellos para proponer, para participar de los espacios ciudadanos todas esas voces que se recogen se lleven a los tomadores de decisión. Y por otro lado, hacemos movilización ciudadana. Nos tomamos los espacios públicos, nos tomamos como cada uno de esos lugares donde la ciudadanía habla para recoger insumos y llevarlos a estos espacios de incidencia. Lo que queremos que pase es que la ciudadanía entienda que la educación no se limita a las instituciones educativas, que la educación no se limita solo a docentes y rectores. La educación es de todos y en esa medida todos somos responsables de ella. Y tenemos que exigir que las cosas pasen. Nosotros a través de todo este tiempo lo que hemos visto en las diferentes ciudades del país es que la educación nos acostumbramos a que sea de algunos pocos, que la responsabilidad de las decisiones que haya que tomar se dejan solo en algunos. Y nosotros como ciudadanos no nos preocupamos por participar de esas decisiones. Todos por la educación lo que quiere es retomar esas incidencias, retomar esas voces ciudadanas y llevarlas y decirles es importante que ustedes se apropien y que ustedes también exijan una educación de calidad. CNC Noticias habló con el secretario de Educación Municipal, quien cree y le apuesta a este movimiento debido a que la educación es la fortaleza para dejar atrás los problemas sociales. Estos espacios son supremamente importantes porque como lo indica este foro, esta actividad, estamos buscando que la educación sea un propósito principal en la estructuración de los planes de desarrollo. Queremos que sea una política clara y la educación tiene que ser la fortaleza para dejar atrás problemas como la inseguridad, la violencia. Hoy en Quibdó tenemos una brecha muy grande en materia educativa, tenemos unos grandes retos en materia de infraestructura, en materia de calidad educativa, en materia del desarrollo de la cobertura y garantizar el acceso y la continuidad y la permanencia de esos estudiantes en los procesos educativos. Entonces los retos son muy grandes y con el apoyo de estos procesos donde la comunidad educativa se reúne, entonces estamos haciendo partícipe a la comunidad, a los estudiantes, a los padres de familia, a las juntas de acción comunal. Entonces vamos a elaborar un plan de desarrollo concertado que va a permitir que las políticas estén acordes a las necesidades de todas y cada uno de los sectores. El proceso con todos por la educación es precisamente ese, garantizar que dentro de los planes de desarrollo, dentro de las políticas públicas que se estén desarrollando de materia municipal, nosotros podamos contar como una prioridad con el sector educativo. Y nosotros como Secretaría de Educación obviamente estamos tratando de garantizar que esos procesos sean efectivos, que se garantice que la educación sea un pilar fundamental en los planes de desarrollo. CNC Noticias Gracias por visitar nuestras redes sociales, recuerde que su opinión es importante para nosotros. No se muevan, ya regresamos con más.